Ese es el tuyo, Cristina. Míralo. Míralo como va a ver la rueda. El rato loco. Le ha cogido el gustillo en la rueda y mira, no va a ver la rueda todo el rato. Y ese es el del Oscar. Es una coche. Mira el tuyo. Mira cómo comer. Es comida de Hacker. Hacker también. El barco lo tenemos todos, así que cállate. Hacker. Mira, le he echado un trozo de pan. ¿Está funcionando? No. Ahora está funcionando. Esta es una de las cosas que alguien nos ha mandado. ¡Pika Pikachu! ¡Oh, se dan besitos! ¡No! Mira el mayor problema. ¿Cuál es de masa? Ah, que es un olito de crías de foca en el mar. ¿Cirías de foca? ¿Qué no dices ese ruido? ¿Qué es eso? No. No sé qué estás haciendo, pero el problema es vuestro. ¿Ahora? No. 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 ¿Y ahora? No. Aunque las focas se han ido. Jejejeje. Mira. Pero está intentando. Cómo se rasca el bicho. No está bien conectado. Tenemos un problema. Espero que los chicos estén avanzando con el Tiber. Pero yo tengo que conseguir más coches para esta cueva que tenemos por tañar. El barco y yo hemos salido de casa. He salido de un tipo que se supone que tiene muchos coches y quiere vender a uno. ¿Qué es lo que se supone que tiene muchos coches y quiere vender a uno de los coches? Sí. ¡Oh! ¡Ta-ta-ta! ¡Ja-ta-ta! que compré con mi padre, lo condujimos nosotros. Ok, vale. Esto es mala señal. Ya me ha olvidado lo sentimental, lo que las veces y no haré más. Sentimental significa, sé que esta...